belleza. Fíjese que contrario a lo que se ha anunciado en últimas fechas sobre la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos, el próximo 8 de noviembre, bueno, pues el secretario de Economía de Coahuila, Jaime Guerra Pérez, externó este martes que la apertura a viajes no esenciales hacia la Unión Americana se extendería dos meses más, esto hasta finales de enero de 2022. ¿Qué quiere decir? Pues que continuará cerrado. De acuerdo con información que llegó al secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, la frontera con Estados Unidos no se abrirá a actividades no esenciales en noviembre, como se había anunciado, sino hasta el 21 de enero de 2022. Primero, no lo han confirmado, ya hay rumores de que no se va a abrir hasta el 21 de enero, primer punto. Segundo, pues sin duda que ya nos acostumbramos a comprar acá en México, yo creo que sí hay una afectación, porque las personas de Estados Unidos venían a comprar a México y nosotros no podíamos ir a comprar allá, entonces sin duda que sí habrá una afectación, los restaurantes, los comercios pudieran verse afectados en ese sentido. No han confirmado la apertura, ya ves que dijeron que el 8 de noviembre, pero yo vi una nota y además tengo información que va a ser este enero. El funcionario hizo un llamado a la población a aprovechar el buen fin y a los comercios pidió que ofrezcan buenos descuentos para fortalecer la economía de las familias. Es que bueno, porque va a haber más consumo local en ese sentido, entonces los cruces comerciales nunca se cerraron, siguieron adelante, inclusive se está haciendo una prueba en Piedras Negras y Eagle Pass, donde se están cruzando mercancías también los domingos, entonces en esa no hay una afectación, en ese sentido no hay una afectación para el comercio, para la industria principalmente y el comercio pues esperemos, va a haber una afectación mínima. El cierre parcial de la frontera terrestre ya cumplió 19 meses desde su inicio el 21 de marzo de 2020, con la edición de Isis Ramón e imágenes de Antonio Marínez para Teresócalo Arturo Estrada.